...hoy en el Sol de Antequera nos visita Pilar David Guzmán... ...hija adoptiva que lo será de Antequera... ...cuando le entreguen ese galardón del Día de la Ciudad... ...el 16 de septiembre... ...le hacemos una entrevista para que nos cuente un poquito... ...un poquito más sobre este galardón... ...porque Pilar nace en Valencia... ...pero se encuentra con Antequera... ...cuéntanos cómo fueron tus inicios con esta ciudad... ...bueno pues yo me encuentro con Antequera... ...porque conocí a mi marido... ...en el tren de Lourdes con los enfermos... ...y nada, y a partir de ahí... ...pues... ...empecé a visitar Antequera hasta que me casé... ...y así llegué... ...o sea llevas en Antequera 42 años ¿no? 42, casi, sí, 42 años... ...bueno y te entiendo que te enamoraría la ciudad... ...sí, la verdad es que estuve siempre súper bien... ...y la gente me acogió de maravilla... ...y bueno, mi vida sencilla... ...pero muy bien, contenta... ...bueno, te entregan ese título de hija adoptiva... ...entre otras razones por tus iniciativas solidarias y sociales... ...cuéntanos un poco cómo comienzas en este bonito mundo... ...pues cuando mis hijas ya se hicieron mayores... ...ya se fueron a estudiar... ...y yo... ...tenía más tiempo libre... ...pues... ...en la parroquia... ...mía... ...pues... ...conecté con el sacerdote y le dije que... ...podía contar conmigo para cualquier... ...cosa que le hiciera falta... ...y así fue como empecé en Cáritas... ...me llamó y... ...y empecé... ...¿y qué te encontraste allí? ...bueno... ...me encontré... ...pues gente con una necesidad... ...y... ...me impliqué bastante para intentar ayudarlos y... ...no sé... ...que... ...tuvieran, no sé... ...una mejor... ...calidad de vida o... ...ayudarles un poco, ¿no? ...en lo que... ...nosotros estaba en nuestras manos para... ...conseguir que... ...que fueran un poco mejor... ...y aparte de... ...de colaborar con Cáritas... ...también era vicepresidenta de... ...de Banco Sol... ...cuéntanos... ...pues sí, pues... ...un día surgió... ...vinieron a Antequera, a Banco Sol... ...intentaron poner aquí un... ...una especie de plataforma... ...que al final no salió... ...pero bueno... ...me llamaron... ...para que colaborara con ellos... ...y... ...empecé... ...poco a poco... ...hasta... ...hasta hoy... ...jjjj... ...bueno y esas... ...personas que... ...que piden colaboración... ...eh... ...¿qué es lo que más necesitan? ... ...un trabajo... ...pues eso es... ...pero... ...lo primero de... ...de Banco Sol... ...es llegar... ...a cuantas más familias... ...poder dar de comer... ...y así... ...claro... ...bueno y hablando de... ...de ese... ...título... ...¿cómo te lo... ...cómo te lo comunicaron? ...¿cómo te... ...te enteraste? ... ...pues me enteré por los medios... ...o sea... ... ...y que... ...alguien me llamó... ...y me dijo... ...está saliendo en los medios... ...y... ...y... ...y así fue... ...¿y qué te... ...qué te dijeron tú... ...tus amistades y familia? ...pues nada... ...pues... ...muy contentos... ...mucha enhorabuena... ...mucha... ...pero en fin... ...yo me quedé un poco sorprendida... ...porque... ...ni me lo esperaba... ...ni... 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 ...ni pensaba... ...que yo jamás podía tener ese título... ...o sea... ...¿y por qué crees que... ...que te lo han dado? ...no sé... ...porque tengo buenísimos amigos... ...que... ...creen bastante en lo que yo hago y... ...pero no... ...no hago nada de particular... ...que no hagan ellos... ...vamos... ...que supone... ...si quieres... ...cortar o... ...no yo lo he quitado... ...esto se puede cortar... ...vale... ...vale... ...no se lo quité antes... ...yo creía que lo había puesto en silencio... ...pero no... ...seguimos... ...¿qué supone para... ...para ti ser hija adoptiva de... ...de Antequera? ... ...hombre... ...yo... ...por las circunstancias... ...me voy de Antequera... ...y... ...es como... ...como un poco el broche final... ...no... ...de decir... ...me voy pero... ...con el cariño de la gente... ...con... ...con mucha pena... ...pero por otro lado... ...dices... ...bueno... ...mejor imposible... ...no poderte ir... ...sabiendo que te quieren... ...y... ...ya está... ...pues sí... ...bueno... ...y qué es lo que... ...lo que más te gusta de... ...de esta ciudad... ...porque... ...en 42 años... ...te habrá dado tiempo de... ...no sé... ...la ciudad... ...creo que es... ...es preciosa... ...y... ...su gente... ...no... ...la gente... ...la acogida que he tenido... ...el cariño... ...una pregunta que yo siempre hago... ...un sueño... ...que hayas cumplido... ...y otro que... ...que te quede por cumplir... ...madre mía eso... ...a ver... ...yo he intentado siempre... ...hacer las cosas... ...más o menos bien... ...a veces lo consigo... ...a veces no lo he conseguido... ...y... ...y si llego al final... ...satisfecha... ...de que he podido hacer algo... ...que mi conciencia esté bastante... ...pues... ...para mí es lo máximo... ...no... ...a fin y al cabo... ...es el motor de tu vida... ...eh... ...o sea... ...estar en paz con Dios... ...porque ayudas... ...claro... ...¿qué huella crees que dejas en la ciudad? ...¿qué huella? ... ...pues no sé... ...he intentado querer a todo el mundo y... ...ayudar en lo que he podido... ...no sé... ...no más... ...o sea... ...vale bueno... ...antes de terminar un... ...un mensaje de agradecimiento... ...ahora antes de... ...de marcharte de... ...de la ciudad... ...un mensaje de agradecimiento... ...si te parece a la ciudad... ...o al ayuntamiento... ...por haber tenido este... ...este título... ...por supuesto... ...doy las gracias por... ...ya sigo diciendo... ...que no creo... ...que lo merezco nada... ...esto es un reconocimiento... ...para mí grandísimo... ...y pues nada... ...cariño y... ...y gracias por todo lo que me están... ...haciendo... ...genial... ...pues... ...Pilar... ...muchísimas gracias... ...de nada... ...pues...